El cementerio Père Lachaise. Con una superficie de 44 hectáreas, este peculiar cementerio es uno de los más visitados de Francia. Catalogado como parque, se puede visitar libremente sin necesidad de pagar una entrada. Situado en el 20º distrito de París, recomiendo visitarlo por ser un auténtico museo al aire libre. En este cementerio podemos encontrar una gran representación de la escultura y arquitectura francesa del siglo XIX. Podemos encontrar todo tipo de obras funerarias, como memoriales, columnas, pirámides, sarcófagos, esculturas, construidas con diferentes estilos y materiales. Es curiosa la variedad iconografía con las que nos podemos topar a lo largo de una visita al cementerio. Las diferentes religiones que alberga este cementerio ha dejado su marca en la variedad iconografía que nos podemos encontrar. Como dato curioso, durante la revolución francesa Napoleón proyectó la construcción de una pirámide de medidas similares a la del Museo del Louvre. Este proyecto tenía como objetivo recoger a todas las religiones en un mismo edificio. Pero con el fin de la revolución francesa, este proyecto fue abandonado, optándose por construir el crematorio que encontramos en la actualidad. También cabe señalar que el cementerio fue un campo de batalla durante la comuna de París, en las que los federados se atrincheran en el cementerio. Las tropas de Versalles lanzan un ataque el 21 de mayo de 1871. Al terminar el combate, 147 federados son fusilados y enterrados en el lugar de la batalla. Hay algo que me sorprendió mucho y fue el encontrarme con algunos rituales como poco curiosos. Marcas de pintalabios, como las tumbas de Oscar Wilde y el cauta autor Alan Batschung, o como en la tumba de Champollion, donde encontré un curioso manuscrito, o en una curiosa tumba de hierro forjado, donde pude ver fotografías y cartas. El tema de rituales dentro del cementerio Perla Chess es una temática muy interesante, por la cantidad y variedad que he podido encontrar. Si tienes interés en que desarrolle el tema de los rituales en el cementerio, déjame un comentario y prepararé un vídeo hablando del tema.